Criaturas mitológicas de la mitología eslava, parte 1 Babayaga. Babayaga es un personaje perteneciente al folclore eslavo. Es muy vieja, huesuda, tiene dientes de acero, pero lo llamativo de ella son sus piernas, pues una es normal y otra de hueso, esto representa al mundo de los vivos y al mundo de los muertos, que es donde ella vaga. Es un ser cruel y perverso, normalmente se alimenta de niños y sus fuertes dientes le permiten romper huesos y desgarrar la carne. Viaja montada en un almir es donde rema con una escoba plateada. Vive en una choza adornada por caneos y velas, su hogar es custodiado por sus sirvientes que aparecen como manos espectrales. Domovik. Un domovik es el espíritu o deidad del hogar, que cuida de este y de sus ocupantes. No son seres peligrosos, pero cuando están disgustados traen consigo mala suerte. Al domovik no le gustan los espejos o que las personas duerman cerca de las puertas. Por la noche suele hacer trabajos domésticos, además, la gente respeta mucho a estos seres, y cuando se habla de él, lo hacen usando las palabras abuelo o dueño, refiriéndose a él. Rusalka. Según la mitología eslava, Rusalka es una sirena o fantasma habitante de los ríos. Se dice que sus ojos brillan como fuego verde y es totalmente pálida. Además, su verde cabello permanece siempre húmedo y algunos creen que si se seca, Rusalka morirá. Las Rusalkas poseían todo tipo de conocimientos, ya sea arte, ciencias o cosas más comunes y sencillas. Acostumbraban a salir de noche para bailar y cantar, si veían un hombre atractivo lo atraían y arrastraban al río a vivir con ellas. El origen de ellas es desconocido, algunos dicen que son espíritus de mujeres fallecidas cerca de algún río o lago. Otros dicen que son el espíritu de mujeres que sufrieron una muerte trágica o por suicidio a causa de una ruptura. Pero como ya se dijo, el origen es incierto. Vampiros. Según el folclore eslavo, un vampiro surgía comúnmente a magos que morían antinaturalmente, por suicidio, o también por falta de un ritual adecuado en su funeral. Los vampiros eslavos eran capaces de convertirse en mariposas, pues ellas simbolizaban el alma fuera del cuerpo. En el folclore ucraniano, los vampiros no son conocidos con ese nombre, no beben sangre, además de que no son seres muertos. De igual manera en Ucania se les describe a los vampiros como seres de rostros rojos y con pequeñas colas. Al sur de los pueblos eslavos se tenía la creencia de que los vampiros pasaban por cuatro etapas para su desarrollo. Empezaban como sombras que se fortalecían mientras bebían sangre, formando así una masa extraña y gelatinosa que evolucionaba hasta su forma casi humana. Los vampiros eran comúnmente hombres, atractivos por cierto, además podían tener hijos, estos se llamaban vampiros, podían convertirse en vampiros y ver y matar a los no muertos, por lo que eran excelentes cazavampiros.